10 vídeos donde vamos a depositar 1000 dólares en cada uno de ellos en los próximos 10 días. 10.000 dólares en juego. Prohibido retirar alguna skin hasta el último momento. Objetivo, llegar a las skins más exclusivas de Keydrop. Bienvenidos seáis todos a la miniserie del 10. Comenzamos. Os prometo que nunca pensé decir tantos días seguidos. Bienvenidos seáis a nuevo vídeo de Keydrop. Y sí amigos, estamos en el día 3 de esta magnífica serie que va a durar 10 días. Si es el primer vídeo que ves, no te spoilees. Vete al día 1, te prometo que no te vas a arrepentir. Es hace dos días, es un vídeo diario, si hoy es el 3, ayer fue el 2, antes de ayer el 1. Míratelo porque si no, vas a decir, no entiendo lo que está pasando aquí, esto es una locura. Es una puta locura lo que ha pasado. Lo primero de todo, el oro yo sabía que no lo iba a poder aguantar hasta el final porque no da grandes cosas, no lo suele dar. Me lo he fundido, he hecho un upgrade y lo he estampado. Ya está. Había unos 26 pavos que he conseguido con el oro y le he metido un upgrade de psicópatas. Pero lo que sí que no me va a fundir es esto, que todos los días se incrementará 120.000 puntos. Así que espero que en el décimo día haya 1.200.000 para hacer una putísima santa locura. Por otro lado, recordaros como siempre amigos, que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a Keydrop, que si vais a depositar lo podéis hacer desde ahí, ya que además de que me ayudáis a mí, también os ayudáis a vosotros. ¿Por qué? Porque con el código póker os dan un 10% extra de bonus de depósito en todos los métodos de pagos. Si metes 10 pavos te dan 11, si metes 100 te dan 110 y si metes 1000, cierra la página antes de que sea tarde. Cierra la página, sal por patas, huye. Recordaros también que os van a dar los puntos del evento y por favor que el código póker y el bonus de depósito que te dan, que nos sirva como incentivo para depositar pasta. Deposita si puedes y si te lo puedes permitir. Si vas pelado de pasta, pues disfrutas del vídeo y otra vez será. Bueno, comenzamos. Para que os hagáis una idea me he hecho hasta un blog de notas con los días y lo que he pumpeado. Para ir restando cajas y a la larga por huevos dejaremos de abrir cajas que estamos muy acostumbrados. El día 1 pumpeamos en la caja Snookshots con un arma llamada Welcome to the Jungle, 833 pavos, que por cierto el día 2 vendimos y salió de puta madre. También pumpeamos en la Anon con un asado Dagger Tiger, que no es un pumpeo muy gordo. Sigo pensando que la Anon me debería de repartir un poco más, pero lo veremos en este vídeo. Me dio 270. Ese día 1 la Joker 0 cobra 0 y Anon 0. ¿Qué hice? Día 2. Vamos a quemar las cajas con las que perdí dinero en el día 1. Salió cojonudo, pero podría haber salido mejor. En la Joker nos pumpeó uno de los mejores objetos. Karambit Gamma Doppler con 1827 pavos. En la Joker ya para el día de hoy descartada. Igual metemos un par de cajillas como si nada, pero no busco pumpear en la Joker. Así que esta serie mola porque a medida que va pasando nos vamos quitando cajas. Anon en el día 2 también nos dio otra Shadow Dagger Tiger, exactamente igual que las del día 1, pero falta un pumpeo gordo. ¿Le daré oportunidad? No lo sé. ¿Hemos ganado pasta con la Anon? Estamos ahí, ahí. Tengo miedo. Y luego por último la Cobra que el día 1 no nos dio nada. Nos fuimos al día 2 y pumpeamos un Bayonetta Fate, que es de las mejores armas que tiene. Conclusión, estas 3, desde luego Joker y Cobra, hoy si las vemos es cantidad lamentable. Y por otro lado, estas 4 que me da mucho miedo comentarlas, la Arrow con un precio de 118, la Vez con un precio de 179, la Vice con un precio de 236 y la Bloodshot con un precio de 315 pavos, no me dio ninguna nada. Así que de primeras lo que vamos a hacer amigos va a ser crear una batalla donde no va a ser para nada calentada. Vamos a ver qué tal está el día de hoy la página de Keydrop y si tiene ganas de repartir el objetivo del día de hoy y viendo la cantidad ingente de dinero que pumpeamos en el último vídeo, pues estaría bastante guay mantener los mil pavos porque llevamos dos días muy buenos y tres días seguidos en Keydrop cojonudos es complicado. ¿Puede ocurrir? Por supuesto. Las cosas increíbles ocurren de vez en cuando. Así que no me gustaría sinceramente hacer batallas excesivamente a Gambler, pero sí que es verdad que hay una caja que le tenemos que dar la oportunidad. Van a ser ocho de Anon solamente para ver si pumpeamos, creamos la batalla de Keydrop y hoy vamos a elegir los bots. Metemos a Botema, metemos a nuestro colegón Lilo y metemos a nuestro amigón Bambino. Importante, sé que hay gente que este será su primer vídeo, os haya dicho mirar el primer vídeo. Os habrá sudar los huevos porque hay gente de todo, por favor, una cinquedea y me doy feliz. Uy, bueno, pues esta es espectacular para ganarla. O sea, ya está, si gano esta ya doy por Anon que me ha pumpeado porque me tendría que dar unas dagas y sería complicado. Primero de todo, tenemos 10 días en los que vamos a depositar mil pavos por día. Único handicap es que no puedo retirar nada hasta el último día y como objetivo sacar algo de la primera página. Es una calentada de locos, pero bueno, en ello estamos y de momento tengo que decir que es el mejor comienzo de algo que he hecho en Keydrop nunca. Vamos, profit bastante y me gustaría, por lo menos el día de hoy, mantenerlo, tío. Me ha pumpeado, me jode bastante que me haya pumpeado cuando otra ha pumpeado más. Sería espectacular, me cinquedea. Tres seguidos. Estoy a 100 pavos, eh. Estoy a 100 pavos. Por favor, Anon. ¡Oh! ¡Vamos! Ya está. No, 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 no me la hagas. No me la hagas, bambino. Ya está. Repliega. Bartolos, vete a tomar por culo. Vale. Hostia, qué espectáculo, tío. Vale, nos acabamos de hinchar como un pavo. 825 pavos. Como todos los días y puesto que no puedo sacarme nada, las skins que en un futuro quizás sí que me saque, no las vendo. Entonces, lo que hago es contratos con las armas baratas, que esta precisamente da un huevo. Oye, qué buena. Venir con una Anon e irnos ya felices. Me parece espectacular. Metemos todo esto, que son 23 pavos. Por favor, dame profit. 20 pavos. Bueno, la verdad es que no está del todo mal. No me la juego en Ugrade y ya está. Y me queda esto. Bueno, nos vamos a ir a nuestro inventario que pumpeo más magnífico. Ya está. Vendo esto. La Kill Confirmed está en Minimal War. La voy a vender. Los de DPAT voy a vender casi todos. Y me lo voy a dejar así. Dos dagas más. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y diréis, ¿qué vas a hacer con esto? Como de momento no lo puedo sacar. Tampoco me lo quiero jugar. 1136. Ganamos 36 pavos y encima ganamos todo esto. Umba. Empezamos fuerte el día. Vale, chavales. Hay que jugar seguro. O sea, ha llegado el momento en el que hay que jugar seguro. Si ganamos alguna batallita, que sean batallas que repartan pasta. No va a ser hoy el día. A ver, que me la podría jugar. Es lo que os digo. Estas tres cajas me deben dinero. Estas tres. Pero, coño, mirad el dinero que tengo. O sea, si pumpeo a muerte en algo, rollo me da algo con un porcentaje bajo, podríamos intentarlo. Pero no estoy preparado para grabar un vídeo de dos minutos. Y menos jugármela tanto después de que ayer me pumpeara tanto. Y que la primera batalla del día de hoy hayamos pumpeado. Así que vamos a crear una batallita de las que os molan. Que, bueno, puede haber un par de cajas que sean bastante gambler. A ver si pumpeamos. Sobre todo las de dos. Cinco. Metemos un par. También podemos meter la castling, que sabemos que también pumpea a muerte. Una de poke, por si acaso. Podemos meter la sharp. Tres de ellas. La tooth. No está mal. Podemos pumpear a muerte. Crimson Emerald. Es una locura. Vamos a meter la dream. Voy a meter dos Freya. Solamente dos Freya. Una vision. Una fang. Y dónde está la thunder. Y para finalizar, tres thunder. Son 394 pavos. Igual me he calentado un poco. Pero son, amigos, 31 cajas. O sea que esta batalla, por lo menos, vamos a estar un ratillo disfrutando. Ya os habéis dado cuenta la gran diferencia de un día. Que voy a pumpear a un día que no. Hay cajas gambler. A muerte. La de mía es muy gambler, pero es muy barata. O sea, por mucho que pumpeáramos, nos va a dar una mierda. La caja cuesta dos euros y medio. Imaginaros. Que sí, que te puedes soltar un puto avión. Como unas dagas. Como una ca... Ice... ¿Cómo era? Ice... No me acuerdo cómo se llamaba, amigos. En español, tío. La que es azul y... Bueno, esto es profit, ¿no? O sea, habrá bien costado cinco pavos. Todavía no sacamos profit. Esto no os preocupéis porque por estas cajas no vamos a ganar. La de Kassling y la de Sindel yo considero que pueden ser las más gambler que hemos metido el día de hoy. Hemos metido también la de Freya, que son 20 pavos. Que también es una calentada. Pero esta caja te puede dar 20 pavos o 0. Y 20 pavos en una caja de 344 es bastante. Así que confiemos, amigos. Bueno, la Blue Fosfor. Hostia, 16 pavos que me ha soltado. La Stalker. Bueno, no está mal. Estoy mirando ahí tranquilamente a la Kassling. Vale. Aquí te voy a soltar la OVP Line and Strike. No será la primera vez que lo veo. Nunca me la ha dado. Tío, si queremos seguir bien con la... Iba a decir, si queremos seguir bien con la serie, lo podría dar. Sería muy feliz. Pero es que acabamos de pumpear bastante en la Anon. O sea, entiendo perfectamente que vayamos a palmar alguna batalla. Porque es que si no, no tendría ningún tipo de sentido. Siempre lo digo, amigos. Quizá en este vídeo sí que os podéis dejar un poco influenciar por las cajas que abramos y lo que dan. Pero habitualmente no os sigáis mis pasos en Keydrop. Porque o te vas a ir con mucho dinero con poca probabilidad o te vas a ir con nada con mucha probabilidad. Cuando hay un pavos, le vamos recuperando. O sea, le ha tocado un ticket de 100 pavos y solo nos saca 70. Esta Mac 10 depende del estado. 2.35 nos la suelta en World 1. Menos mal que le ha dado la fama en Barrel Scarlet. Caja de Sharp. Vamos con ella. La misma M4. La mía se ve un poco mejor. Le recortamos 14 céntimos lamentables. Otra de Sharp. Aquí mola porque te puede soltar un avión. Esta es la mierda de todas. Esto es lo más lamentable que hay. Eh, 1.27. Seguimos ahí remando a contracorriendo, amigos. Vamos, Sharp. Aquí ya nos recupera un poco. Todo lo que le habíamos sacado nos lo ha recuperado ya. Vamos con la de TUT. Caja de casi 10 pavos. Aquí te pueden caer cuchillos. Probablemente lamentable. También está el SSG Iron. Que, bueno, pues por lo menos cuesta pasta. Porque con él se puede hacer el upgrade de la Kill Confirm. Pues esto es lo que buscamos en este tipo de cajas. Un pumpeo espectacular. También te digo que, hostia, no le ha dado poca cosa, eh. Le ha dado un Hootsman Tiger Tooth Factory New de casi 500 pavos. Nos saca 500 pavos en una batalla que cuesta 344. Nos sigue sacando 13 pavos. Eh, ¿qué me tendría que dar? A ver, está la Freya. Hay una Vision, una Fang. La Diezmador. Yo creo que cuesta 65 pavos Factory New. 65 pavos le acaba de dar. Ah, no, 31. Perdón, 65 era lo que llevaba. Va, por favor, un pumpeo Dream. La vale del Star. 80 pavos, 19. Sigue sacándonos la vida. 677. Que le ha soltado una BP a Simov que ni me he pispado. Hostia, esto es un pumpeo estratosférico, tío. O sea, mirad que la batalla cuesta. Mira, este por lo menos aún pilla algo. La batalla cuesta 344. Llevo 85 a falta de 6 cajas para el final. Y este pavo ha duplicado. Factory New. Oh my god. Bar el Scarlet, pedazo de mierda. Si me la llega a soltar Factory New, nos pegábamos al culo. Ojo que no está todo perdido. Que queda la Thunder. La Thunder te suelta la BP landing strike. Y a mí se me cae la polla. Cierro el vídeo. Os lo prometo que cierro el vídeo. No tendría ningún tipo de sentido ganar esta batalla. Sería... Es imposible. Es imposible que ocurra. Si ocurre es destino. Tengo que parar. Madre mía, la BP, príncipe. Tú, si me cae esto ya... A mí la vida se me va, eh. Se me va. No puede ser un comienzo mejor de serie. Vamos, Thunder, por favor. Haz lo posible. Bueno, queda una oportunidad. 344 pavos. A ver, esta batalla está guapa. Tío, ha repartido pasta, eh. Para ser lo que es, ha repartido pasta. Pensad que nos hemos gastado mil pavos entre todos. Entre todos. Se ha llevado 1200. Claro, que le ha soltado un bicharraco. Cajas es normal que pumpe. Coño, a mí me ha dado esto. Y aún así no he quedado profit, eh. A ver, vamos a crear una batalla que sea un poquito gambler. Tampoco mucho, por ejemplo, que sean 10 cajas de estas, que son 70 pavos. Bueno, puedo meter hasta 20. 20 cajas de estas, que son 135, podemos meter 10 de estas. Y nos iremos a casi 300. 277. Vamos a meter 4 player. Creamos la batalla y suman all bots. Es que, tío, la caja de Anon ya la hemos... O sea, ¿consideráis que la caja de Anon ya la hemos pumpeado con lo que nos ha dado? ¿Con otras dagas otra vez? O queremos buscar la Zinke de A, que es como el arma especial de la caja Anon. Que no nos la ha dado de... Nunca, nunca me la he dado, la verdad. Pero claro, igual entramos en un bucle en el que abrimos una caja buscando el mejor arma y no nos la da en mil tiradas. ¿Qué puede pasar? Que de ahí el 0,1%. 0,1% es que la da una de cada mil tiradas. Tócate los cojones. Y si haces batalla de 4, encima te la tiene que dar a ti. ¡Vamos! 100 pavazos. Acabamos de recuperar casi la mitad. Me gusta, ¿eh? Esta caja es una locura, tío. O sea, el porcentaje de que te dé esto es lamentable. Pero ya lo hemos visto que lo da. Es que antes creo que también le ha dado 100 pavos en la misma hojola. Jorrot, ¿eh? Factory New 58 pavos. Si gano esta batalla, esta me la guardo. Bueno, esto no está mal. 19 pavos, coma 38, 108. Hostia, está gracioso, ¿eh? Vale, triple empate. 2, 0, 1. La suya se ve destrozada. Esta también me gusta. Seguir sacando, por favor, un pumpeo más. De psicópatas. Lamentable, lamentable. Bueno, más lamentable lo tuyo. El butcher, Eva. Mira quién me ha metido, ¿eh? Anun y Eva. Que los odio a muerte. Cuidado al SG, pero es más que lo el mío, ¿no? 19, 13, ok. Nos quedan todavía 9. Aquí el Fanchonite también lo suele soltar. Y diréis, no lo hemos visto. Lo suele dar, lo suele dar, de verdad. Claro, y hemos creado 20 cajas. Es una calentada. Pero bueno, llevamos la mitad. Llevamos la mitad y no hemos llegado a la mitad. Eso es la mejor noticia de todas. También te digo que si pumpeo aquí, tendré que irme a upgrade. Hay demasiadas armas como para meterlas en contrato. Es que hacer un contrato de todo esto es mucho dinero, ¿eh? Y puedes meter 300 pavos en contrato y que te dé una santa mierda. Se acerca peligrosamente. Tío, está pumpeando la casling. Está pumpeando bastante. Me gusta. Dame algo. Lleva sin darme algo mucho tiempo, ¿eh? Bueno, de hecho, me ha dado solo dos armas, profit. El butcher, que es got, que son 100 pavos. Y un arma de 20. Venga. La traidor, cuidado. 12 pavos, 6. ¿Qué? Ni profit. Perra. Va a dar un cuchillo. Lo presiento. La tengo pegada al culo, ¿eh? 101 pavos. 99, 85. Estos tres van reñidos. Estos tres van reñidos. Me gusta. Por favor, buen estado. 12 pavos, 26. Me siguen remontando, ¿eh? En todas y cada una me siguen remontando. Si no es por el butcher me hubieran reventado el culo. Última. Y lamentable todos. Chavales, nos vamos con la segunda caja. Mismo diseño, mismo rollo, pero un poquito más gambler. La fuel injector cuesta pasta. 2,32. En Fatrio y 1 son casi 20 pavos, ¿eh? Oche, mate. Vale, de momento nada. Aquí me pueden remontar muy fácil, ¿eh? Es que no estoy tan lejos. Tío, que... Iba muy bien, ¿eh? La chante costfire. 146. Se acercan todos, ¿eh? Estoy muy cagado. Tiene pinta de que no la gano porque no voy a pumpear una mierda. Por favor, boca chancleada de Pouk. Por favor, boca chancleada. No voy a pumpear una santa mierda. Fuck. Y sí, corroboramos que no. A ver, le saco 30 pavos a este, que 30 pavos en esta caja es una mierda, ¿eh? Vale. Bueno, hostia, la OVP. Venga, hasta luego. Otro que lo tengo en el culo. Por favor, un fade arabesco. Algo gordísimo. La bojía. Vale, por favor, más caro que esto. 498. Me siguen recortando, tío. Estamos a 3. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! Me va a ir a la mierda. Me va a ir a la puta mierda. 171. Llevo sin pumpear infinito, ¿eh? Llevo sin pumpear la vida. Madre mía de mi vida, tú. Están casi todos a un hit. No haces nada. No me jodas, tío. En la última, de verdad. La cobra nos pumpeó. La serpiente. Tío, la serpiente es una caja. Es que, ¿qué hago, tío? A golin. Vamos a palmar los mil pavos, de verdad. Voy a tomar por culo. Dos o tres players. ¿Qué hacemos? ¿Tres players? Está claro que la tenemos que palmar. Es que en algún momento hay que palmar algo. Es que es normal. Lo que pasa es que viendo mis batallas, tío, y viendo lo que he palmado, la lógica aplastante es que tengo que ganar una. Me la voy a jugar. Amigos, última batalla del vídeo. Nos vamos sin haber olido prácticamente nada. Está hecho. 473 pavos. Cuatro cajas de arrow. En el último vídeo nos comimos un mojón. Y sería espectacular. Eso es lo peor que te puede dar. Te puede dar guantes, te puede dar cuchillos o te puede dar esas armas. Por favor, no me den la misma mierda. Me gusta. Me gusta sacarles un poquito. 171, pero aún así estamos muy lejos de recuperar. Un ostión, por favor. Estamos muertos. Me la voy a apuntar como que no me ha dado nada. Por favor, sería espectacular. Uf, qué caja más dura. 120 pavos en Factor New. Dios, hostia, es que te vas con esto. Eres muy feliz. ¡Eh, cuidado! Que tenemos esto. Hostia, se me había olvidado. O sea que realmente hemos perdido la mitad. A tomar por culo. No sé por qué lo acabo de hacer, la verdad. Vamos a repetir la misma. Estaría espectacular, ¿eh? Estaría espectacular recuperar. Se me había olvidado por completo que habíamos guardado las dagas, tío. Qué bueno hubiera sido no haberlo recordado. También te digo, puede ser de estilo haberlas visto. ¡Vamos, Arrow! Confiamos en ti. Verga, de momento. Empate con el último. Bueno, pues mira, ni empate. Hostia, qué bonito sería un bayoneta como el que le has dado antes, ¿eh, cabrón? No sé si merece la pena. Por favor, dame algo. Hostia, estoy muy jodido. Va, puta mierda. Bueno, pues igual en el próximo vídeo hacemos un all-in de Arrow. Instantáneo. Hostia, qué lamentable, tú. Qué lamentable. O sea, ¿qué ha pasado el día de hoy, realmente? O sea, ha ganado una batalla que ha sido la de Ana. Que bueno, no ha estado del todo mal, ¿eh? Hostia, la del último vídeo. Es que podríamos tener tanto dinero. Eh, mal, ¿eh? Mal. A ver, esta sí que es verdad que nos hemos hinchado. Ah, con lo bien que habíamos empezado, ¿eh? Que me quedan 50 pavos. Cuidado. Típico upgrade. Mira, vamos a abrir una caja de 14. Y hacemos un upgrade. No lo quiero mirar. 3%. Y hasta luego. Bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Chavales, no todos los días son domingo. Hoy tocaba palmar como un pedazo de mono. Punto positivo. Seguimos ganando mucho dinero. Mucha pasta. Y en algún otro momento en esta serie, pues pumpearemos. No estoy preocupado. O sea, ya sé cómo funciona Keydrop. Días que se ganan, naciendo locuras. Días que se pierden sin hacer tantas. Al final nos hemos liado. Nos hemos liado, chavales. Nos vemos mañana. Nuevo vídeo. Recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis el enlace a Keydrop. Que tenéis el código POKER. Que os van a dar un bonus de depósito. Y recordaros que si en esta serie acabo ganando yo, tendréis un sorteo muy gordo. No sé de qué cantidades estamos hablando, porque primero hay que ganar. Pero en el momento que ganemos, os enseñaré lo que hay de sorteo. Y espero que os mole bastante y que apoyéis un montón a la serie. Nos vemos mañana con un nuevo vídeo de Keydrop. Y esta noche, como siempre, tenéis zombies. Adiós, amigos. Desadme suerte para mañana. Ya, en comentarios. A muerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!